¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Super debate, el programa diferente a todos. En radio lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela de debate, en emisora Claridad 10-20 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín, desde el Atanasio Girardot y donde juegan los equipos de Antioquia, en emisora Claridad 10-20 en el AM. Los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, anoche jugó Atlético Nacional, derrotó anoche Nacional al Deportivo Cali, dos goles a cero y clasificó, clasificó Nacional. Acaba de terminar el partido en el Atanasio Girardot, donde Medellín doblegó a Junior de Barranquilla, dos goles por uno. Empezó perdiendo Medellín, empató Medellín y en el segundo tiempo remonta bien Medellín. Ah, perdón, quedó dos, dos Junior de Medellín, clasifica Independiente de Medellín por el triunfo en Barranquilla. Entonces Medellín con este empate clasifica y los rivales ya están listos. El Deportes Tolima enfrenta al Medellín y el Huila enfrenta al Atlético Nacional en esta semifinal, porque ya viene la semifinal. Pero hay otra final del fútbol colombiano y es el fútbol femenino. Hoy Nacional derrotó al Santa Fe en el Campín de Bogotá 3-2. El primer partido se va a jugar en el Atanasio, ha quedado 1-1. Y hoy el Nacional derrota al Santa Fe, que es el actual campeón del fútbol femenino. Y el Huila derrotó al América, así que la final va a ser Nacional Huila en femenino. Esas son las noticias para que estemos pendientes, así que ya vamos a hablar de estos interesantes temas. Por ahora les quiero invitar para que marquen nuestra línea telefónica, nuestra línea telefónica para que participen de los premios que vamos a sortear esta noche. Con una pregunta que es muy sencilla, ¿cuál es el equipo pentacampeón en los torneos de liga en Colombia? Hay un equipo que fue pentacampeón, así, seguidito, seguidito, en el fútbol colombiano. ¿Quién fue? Así que marquen las líneas telefónicas y vamos a estar entregando a nombre de Fusion Tienda estos espectaculares Conver para, entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas y participen de los premios. Ahí está, a nombre de Fusion Tienda, la línea 232-4604-018-051-5015. Y también tenemos este espectacular balón que estaremos entregando a nombre de Wplay.co. Cuando inscribas en Wplay.co, es la registro, es la Rafa Gol y participa. Y también, a nombre de la Beneficencia de Antioquia, que es de la Gobernación de Antioquia con la Lotería de Medina, estaremos entregando este balón de la Selección Colombia, para que participen esta noche de los premios entre las personas que llamen. Bueno, y ahora sí, vamos a presentarles el debate, vamos a presentarles a esta hora la polémica de lo que ha sido la jornada del fútbol profesional colombiano, que ya ponen semifinal a Nacional y Medellín, y con una gran posibilidad, creo yo, que vamos a tener final paisa. Creo que vamos a tener final paisa. Para mí la final, desde hace rato lo dije, va a ser Nacional Medellín, y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia a la vida, es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Ese lugar donde la variedad es característica, es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Y aquí están, vitrinas de lujo, las nuevas vitrinas, vea qué modelos, qué estilos, qué colores, son vitrinas de lujo, de caché, para su negocio. Pida a las 4.48.23.88, estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107. Vitrinas de lujo, me encantan esas vitrinas. Y estamos a nombre también a esta hora, por supuesto, de Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Global Sport, porque en Global Sport tenemos consultas, en Global Sport tenemos patrocinios, activación de marca, eventos y derechos de televisión. Llame en los 444-6529, Global Sport, su mejor publicidad en los estadios de Colombia. Y también estamos con Supertiendas Olímpicas, Supertiendas Olímpicas, en la ciudad de Medellín, donde tenemos los mejores precios para que usted pueda comprar. Aquí estamos Supertiendas Olímpicas, en Medellín, en Río Negro, en San Cristóbal, en Itagüí, en La Ceja, Copacabana y Bello. Supertiendas Olímpicas. Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora. Movilícese tranquilo. Mayores informes en el 481-3030. Bueno, y ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica. Atlético Nacional, anoche en el Atanasio Girardot, derrotó al Deportivo Cali dos goles a cero. Había perdido Nacional en el partido en el estadio del Coloso de Rosso la semana anterior, 1-0, pero anoche Nacional remontó con dos goles de Dairo Morero. Hay insatisfacción en la gente del Deportivo Cali, que al final produjo hechos bochornosos en el Camerino, en la zona de prensa, contra periodistas antioqueños. Gente que estaba muy inconforme y a la final ni siquiera Peluso habló al final de juego en la rueda de prensa. El Nacional dio cuenta con un regular arbitraje el día anoche. Yo diría que es mal arbitraje, el arbitraje anoche fue mal. ¡Ave María! ¿Qué fue el que pitó anoche, me recuerda? Gustavo Murillo. Gustavo Murillo. ¡Ave María! Estima que se ha tocado yo. Gustavo Murillo anoche pitó muy mal, le fue muy mal. Anoche hubo varios penaltis que el hombre no, pero el último lo pitó lamentablemente para el Cali, porque pues esta vez no lo podía negar, porque se le acostaron a Dairo, encima lo cogieron, lo tomaron de la camisa, le hicieron de todo. Y un penal clarísimo que no tiene ninguna discusión. Ganó Nacional dos goles por cero al Deportivo Cali y ha clasificado al Atlético Nacional. Pero le recuerdo que hubo anoche pues muchísimos inconvenientes al final del partido. Don Luciano, saludamos a Luciano, al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre al frente con la verdad y no se le arrugan y le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas o ese equipo ya está en la semifinal. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. ¿Y usted por qué dice que? Muy raro que Nacional sea semifinalista del fútbol colombiano. Muy raro. Ayer pasó lo que tenía que pasar. Primero anoto que de mi parte, yo estoy muy contento a esta hora por lo de Nacional ayer. Porque fue una presentación de su prioridad neta del minuto uno al noventa y cuatro. ¿Y qué está revirando el Cali? ¿Qué van a alegar en el Cali? Al contrario, ese marcador debe ser mucho más amplio si Murillo hubiera pitado decentemente como tenía que pitar. Entre otras cosas, ya va siendo ahora en Nacional que le echen ojo a Murillo, que le echen ojo al señor Murillo, el juez de ayer. Van a decir que el penalti es un buen penalti. ¿Qué van a alegar? Y anda un montón de gente, ay, Nacional otra vez en coche. En coche no, es que es un equipo de calidad, de categoría, de casta, de jerarquía. Y ayer la demostró en el Atanasio Girardot, que es así de simple. Un montón de gente en las tales cosas esas. Redes sociales. Eso que llaman ustedes. No, no, Nacional en coche. ¿Cuál va en coche nacional? ¿Cuál va en coche nacional? Perdió en Cali, aprendió la lección, sabía que tenía que llegar a su estadio a remontar el marcador y a ponerle un poquitico más. Entonces, remontó y le puso un poquitico más. Entonces, andan discaterrados, porque Nacional en coche. ¿Cuándo era que ganamos algo legalmente? Pero a la gente que anda con esos cuentos, incluyendo mucho periodista deportivo de este país, solamente le recuerdo que hay un equipo que entra a la semifinal con todos los méritos. O no mereció entrar nacional. Pasó mucha angustia ayer para entrar. Simplemente cumplió con su deber, el que le exige al jugador número 12, que entre otras cosas, qué fantástico ese número 12 que tiene Atlético Nacional y que está en la tribuna. Ese número 12 que nunca se cayó, que nunca bajó los brazos. Mientras los muchachos lucharon en la cancha hasta conseguir el objetivo. ¿Qué van a alegar? ¿Qué van a alegar? No, y andan todos los del escuadrón y compañía. ¿Quién lo lleva en coche nacional? No perdió en Cali. No le ganaron en Cali. Pero como es un equipo de casta y jerarquía, vino aquí, remontó el marcador e hizo el poquitico más para clasificar. Entonces, ¿qué van a alegar? Pues, que yo no entiendo esta vaina. Y en la Copa Libertadores todavía hay otro partido más, donde hay que seguir demostrando la jerarquía. El partido del jueves es más fácil que el de ayer, porque el jueves con un empatico quedamos listos. Con el 0 a 0 entrando a la cancha estamos clasificados. Ayer era un partido complicado, porque el Cali, pues, vino a hacer lo que hacen los equipos visitantes, a encerrarse. Y había que destaparlo, se destapó y se legató. ¿Qué más van a alegar? De mi lado estoy feliz a Tuti Plen, porque otra vez, por enésima vez, ya hasta perdí la cuenta, nacional en una semifinal del fútbol colombiano. Bueno, le tocó un equipo ahí también, como el Wilita. Pues habrá que jugar y ganar. Hay que ganarle a Wilita, señor González. Así le dice usted, el Wilita. Don Gustavo Osorio, bienvenido al debate. Acaba de clasificar Medellín con el Junior 2-2. Un partido no fue fácil, agónico, pero a la final también impuso la casta y la jerarquía, el Rojo. Gracias, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Y, hombre, muy buena la clasificación de Medellín. No dejó ninguna duda. Ganó en Barranquilla. Ahora empató. Y, entre otras cosas, el árbitro, el árbitro, el señor Luis Sánchez, pitó bien. Es la verdad. Porque antes del partido, Caretorta fue donde don Raúl Giraldo y le mostró un mamotreto que había escrito un hincha independiente de Medellín de apellido Elegalde, en la cual con el señor Luis Sánchez siempre perdíamos. Y hoy tengo que decir que el señor Luis Sánchez pitó bien, pitó muy bien el señor Luis Sánchez. No nos regaló nada, tampoco le regaló nada a Junior. Pitó lo que fue, pitó lo que fue. Pero no se fue influencia por Caretorta. Sí. Vamos al partido. Vamos al partido. El cómo no me gustó. El cómo hoy no me gustó. Pero al final, Cano, demostrando la casta goleadora y demostrando por qué Independiente Medellín es el equipo de más goles en el torneo, hoy se reveló Cano e hizo dos goles que nos tienen en la semifinal de esta liga. Porque el técnico se equivoca flagrantemente cuando mete doble línea de cuatro. Esa doble línea de cuatro, señor Rescalvo, cuando voy de visitante y eso ante un rival muy complicado como Junior en Barranquilla. Pero hoy no se podía salir con la misma nómina. Si no estaba Cataño, que era el socio que se necesitaba para Ricaurte, había que poner o a Mauricio Gómez o a Jairo o al mismo Brian Angulo. Brian Angulo, eso es lo que tenemos. Había que echar mano de un jugador que nos ayudara a tener la pelota lejos del arco. Menos mal que aparecieron jugadores hoy de muy buen rendimiento, caso Ricaurte y caso Cano. Y el mismo Castro, porque en defensa seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Y Junior nos estaba cobrando. Y es más, Junior casi que sobre el final del partido nos tenía a los penales. Y los penales ya son una lotería. Y yo no quería ir a esos penales. Menos mal que vino el gol de Cano, que nos dio tranquilidad porque ya faltaban pocos minutos para terminar el partido. De cabeza a un buen centro del señor Elvis Mosquera. Pero hoy le estaba sobrando un jugador a Independiente Medellín. Calle. Porque Calle está para marcar, Calle no está para atacar. Y somos tan de malas que le quedan a él tres opciones de gol en el primer tiempo. Y él no sabe definir, no sabe definir. Ahí se necesitaba otra clase de jugador. Porque hoy Ricaurte jugó un poco más arriba, pero necesitaba también socios para tocar la pelota, para escondérsela a Junior y por momentos para llevársela a los delanteros. Estoy feliz por la clasificación, aunque sufrí demasiado. No era para sufrir tanto, porque teniendo un equipo con tan buenos goleadores, no era para sufrir tanto, porque a un equipo desbalanceado, desequilibrado, mientras te hagan dos goles, haces tres. Y así sucesivamente, pero Medellín en los últimos partidos también ha carecido un poco de gol, pero hoy apareció Germán Ezequiel Cano, motivado por el aumento, no de sueldo, sino de contrato, seis meses más, se le amplía el contrato al señor Germán Ezequiel Cano, y creo que es muy justo, muy merecido, lo de que se le renueve el contrato a Germán Ezequiel Cano por seis meses más. Bueno, muy bien, señor Osorio, pero eso viene seis meses más, pero eso también viene con un dinerito más. Y además porque el tipo va a terminar como el botín del fútbol colombiano, un botín de oro, es el goleador de fútbol colombiano, y además porque los que le suceden, o sea, que es Dayro, bueno, va a enfrentar, de pronto ahí puede haber una buena pelea para el botín de oro en la final. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, vivió los dos partidos, tanto el de Medellín como el Nacional, porque ambos fueron en el Atanasio Girardo. Perfecto. De Nacional que no, de Nacional que venía pedaleando cinco partidos atrás, de los últimos cinco, había perdido tres, y el señor González en cada partido decía, hoy no pudimos haber jugado peor, hoy no habíamos pedido jugar peor. Cuando había que ganar 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 ganar, estoy en mi presentación, 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 estoy en mi presentación. soy yo, y yo defino si habla o no habla de Nacional o Medellín no, 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 no usted no se preocupe, hable no, 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 no tarjeta amarilla para Luciano González se queda, amarilla para Luciano y a este man que la va a sacar no, a usted lo va a sacar la roja y sigue así, a ver, dale cirujano ha clasificado muy bien Atlético Nacional porque repito, venía cinco partidos atrás pedaleando, hizo una magnífica presentación la noche anterior, justo ganador y como dice Rafa, yo creo que eso va a ser una final antioqueña con Medellín más adelante, por supuesto, salvando los obstáculos que vienen no, 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 usted no venga a sabotear acá, amarilla señor se pueden ir los dos en cualquier momento no, 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 ya, no, 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 no no, 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 usted no venga a decir esas cosas señor González veloza termine y la gente será la que diga y antes de hablar de Medellín, hombre, falleció y otro arquerazo, el fútbol colombiano sabemos que era hombre, que fue arquero cuatro veces campeón con millonarios que fue de selección Colombia un arquerazo en la época del 60 comenzando 70 bueno, y la otra noticia internacional rápidamente hoy en la prensa argentina da como un hecho que los tres arqueros que van por Argentina pues ahí está precisamente Franco va para el mundial de Rusia entonces iría Romero el chiquito Romero para tu vida Caballero y Franco Armani y el que dejan pagando es Nahuel Guzmán según TIC Sport y varias empresas radiales y de televisión de la Argentina sobre Medellín por supuesto hoy la polémica antes del compromiso era y don Raúl tenía por supuesto bastante rabia con prensa de Bogotá que aseguraba que se había vendido ya Jairo Moreno al grupo Pachuca de que el grupo Pachuca estaba obligando al Medellín a no colocar hoy no podía, perdón colocar Medellín hoy a jugar a Jairo Moreno pues fue una mentira tanto así que fue inscrito fue concentrado y jugó jugó inclusive no estando bien físicamente tuvieron que se perdió un cambio y Medellín perdió el cambio porque el jugador alcanzó a jugar 10, 12 minuticos y tuvo que otra vez salir fue un el mentir del Medellín para todos los que inventaron en Bogotá sobre el tema de Jairo y el grupo Pachuca que en cuanto fue vendido que 3 millones que 4, que 5 ese tema don Jairo don Raúl no lo quiso aclarar sobre ese particular bueno y hoy Medellín en la planificación hoy si tengo que decir el profesor Rascalbo que le vio a Javier Calle para ser titular y que le vio a William Parra realmente el equipo jugó los primeros 45 minutos con 9 hombres mala planificación del Medellín si no es por David González hay que reconocerlo hoy David hizo unas atajadas espectaculares también arrancando la etapa complementaria donde Junior fue dominante hasta que vinieron los golazos de Cano y demás para un partido al final feliz para el Medellín y el 2 a 2 y su clasificación y por supuesto la felicidad de Cano que como goleador del fútbol le amplían el contrato por 6 meses más y si la mía no le gusta a Cano claro claro la felicidad no le gusta a Cano claro y es un equipo de la tierra estoy feliz porque ha clasificado claro bueno seguimos en la mesa del debate de la polémica 5 partidos sin perder 5 partidos sin ganar 5 sin ganar ¿qué tal es? 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 ¿no estamos clasificados? ¿y dónde está el campeoncito de papel que es tu equipo? ¿el campeoncito de papel del campeonario dónde anda? en Bogotá ah bueno ¿y qué? ¿y qué ha hecho este campeonato? aquí no se habla de minario yo no hablo de minario no te preocupes nosotros como vayan de que todos juntos hombre bueno ya ya González no se salga de la ropa quédense tranquilo que Nacional ya no 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 ¿cuándo no? un equipo que acaba de hacer semejante partido o no consigue una clasificación y empieza por decir ah es que venía 5 partidos derrotados primero que todo yo no hablo así vos sabes pues que yo no hablo así ayo dale Juan Diego bueno a ver si podemos bueno quería decir que para fortuna y para alegría de la tierra Medellín Nacional sigue en la fase semifinal de la liga después de lo que hizo Nacional ayer frente al cuadro deportivo Cali remontar un marcador un equipo que sigue inexpugnable en su plaza con un buen trabajo de todos sus elementos algunos que no entonan todavía yo no sé qué pasa con Lenis tema para tocar jugadores en Nacional que vienen de menos a más afianzamiento de otros como el caso de Cristian Mafla como lateral que hace un buen partido hace falta el Deportivo Cali y un Deportivo Cali desconocido quiso venir aquí a aguantar un resultado que a la postre lo dejó pues hombre cuando uno viene a buscar resultados a empatar partidos o aguantar resultados generalmente se va perdiendo y lo que hizo Peruso ayer teniendo con que atacar a Nacional pues hombre permitió más bien un equipo defensivo y eso lo aprovechó el equipo de Almirón para alzarse con la victoria y con la clasificación para el cuadro Atlético Nacional que sigue ahí avanzando dentro de esta liga hoy Medellín después de lo que hizo en Barranquilla de conseguir ese triunfo difícil complicado manejado viene aquí y quiso plantear un mismo partido el técnico Rescalvo me parece que va a haber pensado en otros elementos para mantener ese ese trabajo y no sufrir tanto la hinchada salió casi que infartada cuando vieron a un junior encima y encima y ataque y remate de media distancia busca elaboración por individual tenía junior Medellín no tenía esa elaboración para hacer presión sobre la zona del equipo juniorista entonces claro todas estas cosas llevaron a que comenzara el desespero de la hinchada la intranquilidad del hincha llegaron los goles del junior el empate del Medellín luego viene otra vez Chara y viene el gol de Germán Ezequiel Cano que sigue demostrando el por qué llegó al independiente Medellín y por qué es un ídolo por qué lo quiere la hinchada roja así que señores la alegría es con este Medellín y con este nacional que está en la semifinal de la Liga Águila siguen siendo protagonistas como tienen que ser los equipos antioqueños don Rafa Gol bueno muy bien Juan Diego Arroyave y seguimos el debate hoy a través de emisora claridad estamos en directo también por emisora claridad para la gente que sale del estadio pues que pueda escuchar el debate en vivo en directo en los 10.20 del AM para usted la final es paisa también o no señor gitano mucho gusto Rafa buenas noches amigos televidentes está dado está hecho yo considero que en verdad tenemos los dos equipos más representativos ahora del fútbol profesional colombiano se han ido dos se han ido dos que hicieron su esfuerzo perdieron fueron eliminados con los tenis puestos con los guayos puestos como decimos como fue el deportivo Cali y como el junior de Barranquilla que no regalaron nada en ningún momento que se la jugaron y la lucharon pero que se encontraron con dos equipos como los equipos paisa como el atlético nacional que ante el Cali reiteramos hizo un partido extraordinario y el deportivo independiente Medellín yo me atrevo a decir que no calificándolo ni dándole el talante del equipo que hizo el partido que hizo en Barranquilla logró la clasificación como lo esperábamos la gran mayoría de los antioqueños y yo no sé gordo mi querido doctor Arroyave el partido de hoy de Medellín fue totalmente diferente al partido que jugó con Junior en Barranquilla en mi concepto particular y de mortal vimos uno de los mejores partidos del torneo de fútbol colombiano Junior y el Medellín en ese partido en el cual el Medellín en ese partido en el cual Medellín le ganó al Junior en Barranquilla cuando sale con la nómina es casi la misma que hizo en Barranquilla muy defensivo está sobrando un volante yo lo que vi lo que no te fue cierta pasividad cierta pasividad con que el cual el Deportivo Independiente Medellín esperaba al Junior en el terreno de juego pero como el Junior como el Medellín jugó en Barranquilla si lo hace hoy le mete dos o tres goles más al Junior de Barranquilla que jugó justamente como si estuviese jugándose la cabeza como un efecto así fue lo hizo así así que lo del Medellín es muy plausible señoras y señores aquí no se le ha regalado nada a nadie tenemos dos equipos clasificados esperamos el mejor resultado para ver si le ponemos una arepita más a la mesa permítame un paréntesis señor director yo quiero agradecer en nombre de este gran equipo a nuestras autoridades al doctor Luis Pérez Gutiérrez a Federico Gutiérrez nuestro alcalde a toda la gente de EPM los trabajadores de EPM y a todas las personas y las entidades que de una u otra manera han entregado su trabajo su tesón el desvelo que ha marcado para defender el trabajo para defender y librar a un pueblo que estaba llevado del miedo por lo que representaba el desastre que podría sobrevenir con la represa de Ituango merced a ello a este trabajo de estas personas a la cual he hecho alusión Dios ha escuchado las oraciones de todos nosotros los colombianos y esto parece que se ha moderado y que ya el peligro ha pasado felicitamos de corazón gracias no solamente a Dios por escuchar ese clamor sino a todos ellos que sabemos que no han dormido en su gran mayoría por estar tratando de sacar avante lo que ha pasado en la represa de Ituango de corazón gracias por el el trabajo que han entregado de acuerdo gitano muy bien felicitación al gobernador al alcalde al gerente de empresas públicas de Medellín por el gran trabajo que han realizado durante estos días y esperamos que de aquí en adelante la situación cambie notoriamente para los habitantes de las riberas que están ahí cerca del río que estaban en un peligro eminente don Elkin la voz acaba de llegar del Atanasio estaba dando la vuelta casi que olímpica con los hinchas allá afuera porque estaban celebrando hoy la clasificación de Medellín hola don Rafa Gol el saludo muy cordial para usted para mis compañeros de la mesa televidentes internautas el saludo muy cordial recuerden la pregunta pensando en grande un equipo del fútbol colombiano en la liga de nuestro país durante 5 años cuando eso el campeonato iba por año quedó campeón en forma consecutiva pista fue en los años 80 cuál fue el equipo denominado en aquella época pentacampeón del fútbol colombiano y a propósito del fútbol de mi país pues yo diría que en buena hora volvió Atlético Nacional a retomar ese buen rendimiento futbolístico con jugadores que marcaron la diferencia el día de ayer como Dayro Moreno marca dos goles yo diría que Nacional pudo haber anotado más goles de no ser por Camilo Vargas arquero del Deportivo Cali por el juego de ayer Vargas merece estar en selección colombian ir al mundial porque fue el mejor del Deportivo Cali eso sí aunque es problema de ellos en la ciudad de Cali un equipo tan grande como el Deportivo Cali un equipo de estirve de jugar bien al fútbol en la historia vino a defenderse el día de ayer lamentable el Deportivo Cali pero bien por Atlético Nacional y hay final del Tolima Grande contra Antioquia lo que se viene y del Deportivo Independiente ve llena ante el mal planteamiento del técnico porque el técnico con su nómina decide entregarle el balón al rival un equipo que ataca en forma contundente como Junior ahí Medellín perdió los papeles pero hubo un jugador que con charreteras con fuerza testicular marcó la diferencia y se llama Germán Ezequiel Cano que le salva la papeleta al mal planteamiento del técnico del conjunto Deportivo Independiente Medellín porque don Rafa gola al final cuando Junior recula un poco en la parte ofensiva Medellín toma el balón y comenzó que va a generar mejores opciones felicitaciones Antioquia fuerza hidroituango este es el super debate señores bueno muy bien don Elkin hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate Portel y Antioquia TV en grande en los hogares de Envigado se respira por estos días alegría y diversión porque estamos en el mes de la niñez y la recreación y los pequeños acordaron con sus padres que es hora de aprender jugando la primera dama Laura Gómez y el alcalde Raúl Cardona te invitan a que compartas en familia las actividades programadas hasta el 26 de mayo informes en la oficina de la primera dama 339-4017 y en www.envigado.gov.co vivir mejor un compromiso con Envigado Antioquia necesita un nuevo aire necesita un respiro Antioquia respira cuando no usas combustibles contaminantes Antioquia respira cuando las empresas son amigables con el medio ambiente Antioquia respira cuando no realizas quemas Antioquia respira cuando separas los residuos de forma adecuada Antioquia respira cuando siembras y evitas la tala indiscriminada de árboles Antioquia respira cuando no quemas pólvora por eso con tu compromiso podremos lograr que nuestro paisaje siga siendo blanco y verde comprometete en www.antioquiarespira.com Antioquia piensa en grande para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com autoriza con juegos que ubica la pelota apunta le pega gol listo compañero como ya ganar con raspita es tan rápido como gritar gol tienes doble oportunidad de ganar millones al instante con la apuesta tradicional y con raspita gana cerca de ti la sociedad hidroituango informa GPM la gobernación de Antioquia las autoridades locales y los organismos de emergencias avanzan en la atención de la contingencia que presenta el proyecto hidroeléctrico y se continúa trabajando en soluciones priorizando las comunidades asimismo se atiende a los afectados se adelanta la recuperación de infraestructura y se trabaja en la protección de las comunidades y del medio ambiente siga la información oficial y actualizada en la línea gratuita 018000 413 825 o en los sitios web epm.com.co y antioquia.gov.co sigue viendo el super debate por teleantioquia TV en grande retornamos al super debate los temas polémicos del día a esta hora enlazados con emisora claridad 1020 en el AME donde diariamente realizamos este debate de 3 horas 12 del día 3 de la tarde lunes a viernes y todas las transmisiones de fútbol con Nacional a propósito de Nacional juega este jueves la Copa Libertadores frente a Colo Colo de Chile estamos transmitiendo el partido desde la tanación por emisora claridad bueno al final del juego ayer hablamos con el técnico Almirón el técnico Almirón tiene un registro que lleva 34 partidos de local ganados sin perder de local 34 partidos y lleva 10 partidos jugando de local sin recibir gol en contra y ganando la tremenda campaña y ganando los 10 Almirón por eso ganó 10 partidos suman uno que perdió con Medellín bueno uno que perdió con Medellín en un clásico se lo suman ahí donde juega Medellín y donde juega Nacional en el Atanasio pero ustedes sigan ahí con esa estadística eso se sabía yo se lo dije que hacemos que hacemos si Medellín les ganó ese partido Medellín les ganó un clásico les ganamos 4-3 señor 4-3 y entonces al final del juego Almirón no entiendo que estadística es esa realmente Jorge Almirón habló así con Don Elkin figura de la cancha Fusion Tienda donde encuentra todos los zapatos tenis a crédito sin cuota inicial clasifica Nacional a la semifinal del fútbol colombiano 10 partidos consecutivos ganando no le anotan gol Alberto Laga 34 partidos en condición de local nacional sin perder señor felicitaciones primera semifinal que va a llegar usted como lo vivió en el Atanasio la verdad que con mucha emoción agradezco el regalo creo que lo valoro mucho la verdad lo agradezco pero me gustaría compartir con el equipo porque realmente el equipo fue la figura hoy fue una noche emocionante la primera vez que viví con lo que representó ganar aquí como estaba la cancha y la lluvia y la cantidad de gente que se emocionó por el resultado así que fue una noche muy linda me aténgame aquí profe le voy a mostrar porque estos son unos espectaculares usted que llegó hoy de negro vea estos espectaculares zapatos converse all star si no de la talla centro comercial unicentro los puede cambiar usted cuánto calza no me van a quedar usted es como pie pequeño no no tengo pie grande pero igual igual me doblo los dedos que dice tranquilo profe nunca hubo desespero para anotar el primer gol o como lo vio no el equipo intentó por todos los medios con mucha paciencia a veces muy difícil porque hay espacios reducidos pero tuvo mucha presión el equipo lo buscó llegamos no es fácil llegar a posición de gol porque enfrentamos muchas veces al arquero mano a mano en el primer tiempo y los segundos tiempos nuestros son buenos siempre en general así que yo estaba tranquilo más allá de que necesitábamos ganar pero que el equipo iba a seguir igual porque lo vi muy metido antes de partido ya los días previos lo veía muy bien muy tranquilo muy concentrado así que estaba seguro que va a ser un buen partido bueno obviamente nada te asegura el resultado pero como se dio partido creo que fuimos justo ganadores grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el trofeo como figura de la cancha ¿dónde lo va a poner? con los demás títulos en la mesita de noche ¿dónde? y ahora se lo voy a mi señora que ella va a encontrar el lugar para que quede decorado señor que Dios lo bendiga muchas gracias gracias por el premio ¿qué tal si el presidente despide la nota y le da cambio a Rafa Gol ¿hacemos que el presidente haga de periodista? sí, claro presidente Tevi chao hombre la voz chao gracias a todos por elegir al profe figura de la cancha ahí se despidió bueno muchas gracias felicitaciones al técnico Almirón por el trabajo que ha venido realizando con el equipo atlético nacional esperamos que este jueves de otra satisfacción nacional solamente con el empate ya está al otro lado del charco en Copa Libertadores y bueno al final de juego pues me parece buena la nota con el técnico Almirón señor González sí, creo que se la merece tiene un pecadito que haber sido dejar a Lenis tanto rato en la cancha ayer ayer pero aún así clasificó que era lo importante lo fundamental con lo que tenía se clasificó y con categoría porque ala ya hemos perdido cinco partidos antes ala pero el que se necesitaba ganar se ganó el que había que ganar se ganó y ahí está la categoría de los grandes equipos de fútbol ahí es donde las miden perdió con equidad donde está equidad perdió con el Cali allá donde está el Cali y la categoría se impone y nacional está en semifinal esa es la diferencia esa es la pequeña diferencia y así pues que es que a mí a mí me arde mucho que en vez de decir hombre qué buena clasificación es es que venía perdiendo cinco partidos seguidos no perdía cinco perdía cuarenta pero necesitaba ganar uno y ese que necesitaba ganar lo ganó este señor no sabe qué es entrar en un flash que es comentario en cinco segundos y el señor se despachó media hora el señor Almirón el buen técnico pero no es técnico perfecto porque hace cuatro días también se equivocó o cinco o una semana en el partido frente a Delfín de Manta cómo va a perder un equipo de tanta jerarquía con Delfín de Manta así de sencillo la jerarquía hay que demostrarla todos los días así y aproveche y hable de nacional no hable de cómo sus compañeros tienen que hacer periodismo eso a punta de gritos sin poner criterios sin gustos a punta de gritos y hacer un periodismo y hacer un periodismo y hacer un periodismo rando como el suyo me parece que no debe ser listo ya ok listo no hable de Almirón perfecto perfecto no hable de los compañeros excelente que no hable de Almirón una maravilla una maravilla muy buen trabajo el de Jorge Almirón al frente del cuarto Atlético Nacional en el tema local en el tema de Copa Libertadores ahí está tratando de afianzar también el equipo algunos lunares que lo han acompañado durante la campaña los ha sabido superar infortunadamente algunos jugadores que andaban bien han bajado su nivel otros que no andaban han subido el nivel y eso para fortuna del equipo Atlético Nacional bueno yo tengo que destacar lo hecho por el señor Almirón no faltaba más un trabajo extraordinario al igual que lo que ha hecho el señor eh rescalbo criticado denostado aporreado y ahí están ahora luchando por el podio en el fútbol profesional colombiano felicitaciones a ambos esa es esa es al final del juego y mucha gente quería que lo eliminara la vuelta así que tenían la razón al final del juego los hinchas de nacional los hinchas de corazón hablaron así del triunfo de nacional con Don Elkin la voz señoras y señores llovió todo el partido pero el hincha corazón de Atlético Nacional como siempre acompañando al equipo vuelve a remontar el verdolaga cual es su opinión hincha de nacional se le gana al Cali con goles de Dair usted que piensa que somos campeones y fue usted que dice eh no nacional de mucha jerarquía y se demostró la capacidad que tiene Almirón a ver joven campeones el mejor equipo y tiene que echar la ventaja a todos con esa nómina que tiene a ver usted que dice merecimos meter más vamos muy bien si a ver hombre joven barbao aquí es con papay yuca y remontando señores un partido muy sufrido pero nacional va a ser un campeón va a ser campeón otra vez a ver oiga que hago hacer ojo joven no tiene frío no 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 estamos motivados por el verde y sopa y seco le da acá papi oiga usted que le pasó ahí el ombligo que no mi mamá cuando me tuvo se cayó y usted me reentró pero está aliviado estoy pibito y coleando uy usted que dice que nacional jugó muy bien a ver venica perusita negro que más no muy bien mijo y contentos gracias a dios logramos lo que queríamos y sabemos que el verde es el mejor ahora nos vamos para adentro nos estamos mojando pero no importa opinión del partido hombre excelente partido nacional la belleza el aire moreno el goleador que necesitamos y yo creo que vamos a tener una gran final aquí en medellín la final va a ser nacional y nacional jugó muy bien no le hace que el agua pero el agua no nos hizo daño antes al contrario una lluvia de goles usted como se llama Juan Andrés usted donde vive en brasil y usted hincha de quien de nacional y usted sabe portugués dígame algo en portugués mucho obrigado para con vosotros a ver mucho obrigado para darle por usted que vos joven que más que bien que partido tan emocionante oiga usted está de motilar está en la moda si joven que más no hombre no no le gustó el partido no muy frío hermano muy bueno oiga es tu hijo si usted cuando lo amotilaron y entonces le gustó el partido que piensa me gustó mucho el partido pero que tristeza con el árbitro no le pito media nacional todo era contra contra pero vea se le fue el tiro por por donde la culata por donde por la culata porque ganamos bueno muy bien por los hinchas de corazón conclusiones del juego de nacional luciano merecido triunfo merecido triunfo en el partido que había que ganar si la realidad es que nacional ganó bien fue superior al deportivo cali el cali muy defensivo metido atrás ese es el adn del cali y como dijo almirón intentando por todos los medios no superioridad en todos los sectores del terreno gana nacional los partidos que tienen que ganar y demostrando su jerarquía en el torneo gana nacional con jerarquía en el terreno de juego a lo grande pero es que el partido del fútbol quiero decir es de ires y venires una vez se pierde otra se gana lo que hay que pensar es que para adelante hay que seguir ganando ese es el fútbol bueno muy bien gitano hacemos esta pausa y proseguimos en el super debate y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde usted encuentra las mejores marcas solo originales de calzado deportivo aquí está Fusion Tienda Luciano si señor mire esta belleza el día que seamos campeones le digo don Rafa Gol que esto me lo voy a estrenar voy a pagarlo obviamente en Fusion Tienda pero me lo voy a estrenar el día que seamos campeones de este torneo la estrella 17 a ver quien nos va a alcanzar y este que es negro con color oro el oro que va a alcanzar Independiente Medellín y este brillo al caminar espectacular mira combes clásico colores vivos para que luzcan ellas cómodas y elegantes Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas vitrinas, vitrinas, vitrinas estas las mejores vitrinas de lujo que colores que diseños que estilo para su negocio merecen lo mejor en el 444-2388 o búsquelas en el centro comercial Metro Hueco local 107 vitrinas de lujo me encantan esas vitrinas bueno ya estamos con Supertiendas Olímpica en Medellín Supertiendas Olímpica en Medellín Río Negro San Cristóbal en Itagüí La Ceja Copacana Vana y Bello con los mejores precios Supertiendas Olímpica y estamos con Fersauto Hyundai en la mejor esquina de Medellín en la avenida Guayagal con la calle 14 los mejores estilos diseños los mejores colores de la marca Hyundai los encuentra en Fersautos Hyundai ahí va Luciano a estrenar carro la próxima semana Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora movilícese tranquilo mayores informes en el 481-3030 Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande La Sociedad Hidroituango informa que EPM la Gobernación de Antioquia las autoridades locales y los organismos de emergencias avanzan en la atención de la contingencia que presenta el proyecto hidroeléctrico y se continúa trabajando en soluciones priorizando las comunidades asimismo se atiende a los afectados se adelanta la recuperación de infraestructura y se trabaja en la protección de las comunidades y del medio ambiente siga la información oficial y actualizada en la línea gratuita 018000 413 825 o en los sitios web epm.com.co y antioquia.gov.co Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com wplay.com autoriza con juegos soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444 70 71 evolucionamos evolucionamos tus ideas soy la antioqueñita vengo de donde al que no tiene le guarda donde creemos que es mejor dar que recibir donde ser amplio es parte de nuestra cultura la antioqueñita el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto hogar hotel quimbaya en san jerónimo a solo una hora de medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento hotel quimbaya donde lo más importante es usted la sociedad hidroituango informa GPM la gobernación de antioquia las autoridades locales y los organismos de emergencias avanzan en la atención de la contingencia que presenta el proyecto hidroeléctrico y se continúa trabajando en soluciones priorizando las comunidades asimismo se atiende a los afectados se adelanta la recuperación de infraestructura y se trabaja en la protección de las comunidades y del medio ambiente siga la información oficial y actualizada en la línea gratuita 018000 413 825 o en los sitios EPM.com.co y Antioquia.gov.co sigue viendo el super debate por tele Antioquia TV en grande proseguimos en el super debate los temas polémicos del día acá a través de tele Antioquia TV en grande y emisora claridad estamos unidos a esta hora después del juego donde Medellín empató con el Junior y clasificó Medellín con el Junior 2 a 2 y a esta hora ya tenemos todos los datos la tabla como fue la taquilla cual fue el equipo más taquillero cual es el equipo más taquillero del año en estos momentos en el fútbol de Colombia todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Arbeláez Buenas noches Rafa Colp presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en los partidos de vuelta de los cuartos de final del campeonato colombiano buena presencia de público en los estados del país la principal ayer en el partido nacional con 31.114 espectadores la segunda también en Medellín esta tarde con 17.763 y la tercera en Ibagué con 12.180 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero Medellín 430.966 segunda en Cali con 188.870 la tercera en Bogotá 182.435 espectadores el equipo con más asistencia nacional 236.845 espectadores los resultados de esta fecha Nacional 2 Cali 0 en la llave B Medellín 2 Junior 2 en la llave C Tolima 3 Once Caldas 0 en la llave D Huila 0 Patriota 0 las posiciones quedaron así en la llave A Nacional 3 Cali 3 en la llave B Medellín 4 Junior 1 en la llave C Tolima 3 Once Caldas 3 en la llave D Huila 2 Patriota 2 y la próxima fecha ya la semifinal del campeonato colombiano Huila enfrenta a Nacional y Tolima se mide a Medellín es todo Rafa Gol Linares bueno Carlos Alberto Arbeláez entonces ahí está la próxima fecha ya los partidos montados en 10 días van a jugar Nacional y el Huila y Medellín frente al Deporte Tolima hoy al final del juego hace algunos segundos hace algunos minutos con la clasificación de Medellín los hinchas del rojo de la montaña los hinchas de corazón del Medellín hablaron así con Waking Labo señoras y señores que paridera creo que ya no tengo barriga con este sufrimiento ha ganado Medellín y llega a la semifinal del fútbol colombiano vamos a saludar al hincha de corazón del medallo dos goles de Cano usted que dice yo ya no tengo garganta porque me tocó cantar ese golazo del cuadro rojo que le dio la clasificación pase a semifinal el King usted que dice no se acabó el chateo se murió Junior y vamos para la séptima vamos Medallo señoras y señores volteo por aquí tranquilitos usted que dice Medellín excelente nos sacamos esas finitas Junior es que Junior tu papá ay a verlo si Junior es tu papá Medallo es tu mamá Medallo es tu mamá Tolima que se tenga amigo porque el chateo ya se acabó papá veo a mi amigo Medallo Medallo que Dios te bendiga muñeco opinión bueno agradeciéndole a Dios por esta oportunidad te voy a decir todo lo de Medellín he sufrido pero ahí estamos en la final este comento Cano vos tenemos las cuatro K's Cano Caicedo Castro para que más somos goleadores y que dice Medallo la voz que buen partido la voz que buen partido usted que dice el Cano lo llevamos en la buena está súper bien usted porque no le dice Cano dame un hijo decile no ya tengo una dígale que otra Cano Cano dame un hijo dámelo a ver yo lo saludo a usted joven venga buena noche a toda la hinchada hay que venir para con Tolima apoyemos al equipo queremos a toda la hinchada acá para ganarle al Tolima gracias a ver joven usted que hombre contento con la victoria con el mismo tiburón con la victoria del Medellín vamos vamos a quedar campeón señoras y señores este pueblo está feliz este pueblo está contento hola hombre muchacho me hallo bueno los hinchas del corazón del Medellín están contentos están felices ha clasificado Medellín le hizo 4 puntos 16 al Junior y ahí está al otro lado del charco señor González conclusiones hombre felicitaciones al señor Rescalvo porque él tiene mucho que ver en esta clasificación con todo lo que se equivocó pero él es parte integral del equipo hace hace equivocó pero bien equivocado estaba menos mal que los jugadores es que los jugadores están en este momento por encima del técnico porque tenemos goleadores implacables intratables tenemos y ya podrá contar Medellín para esta semifinal con tres jugadores que hoy hizo falta Jesús Murillo hizo falta hizo falta Jairo en su 100% y Daniel Cataño que a última hora se enferma muy bien Medellín a punta de fuerza logró esta clasificación y muestra que con los jugadores con buenos jugadores los titulares puede sacar y hacer cosas buenas bueno ni que decir del Deportivo Independiente Medellín entra con su goleador en racha dos golazos se metió en el día de hoy e igualmente Nacional entra también con Dayro Conectadito que esperamos fútbol y muchos goles bueno en todo caso esta semana si tenemos es partido de Copa Libertadores de América entre Nacional y Colo Colo de Chile en el estadio Atanasio Girardo otra misión que pueden sintonizar a través de emisora Claridad 20 6 de la tarde el próximo domingo desde las 6 de la tarde jueves el próximo domingo no hay programa porque tenemos elecciones presidenciales así que estaremos eligiendo el nuevo presidente de Colombia el próximo domingo así que los esperamos de este domingo en 15 días por ahora vamos a ir al chat que dicen los cibernautas que dicen los oyentes del debate del programa tienen preguntas a esta hora con el quien la va a través de arroba rafagol bajo linares y en el facebook rafagol al aire pregunta a la gente don Luciano que piensa de Dayro Moreno será que volvió con el buen fútbol los goles y lo ve ya enchufado para lo que falta el campeonato y si quiere final paisa le preguntan a Luciano pues de querer final paisa pues paisa o no paisa yo quiero el final con nacional paisa o no paisa contra quien sea pero que sea final y Dayro si ojalá siga por la senda que empezó a marcar ayer Bernay Alejandro Vélez le dice a don Gustavo lo mismo si quiere final paisa si le ve algo bueno a rescalbo porque de todas maneras se está en semifinal se rescalbo hay veces que acierta por ejemplo para Barranquilla acertó con la nómina que fue defensiva pero para hoy no era esa nómina así que le estoy reconociendo lo de Barranquilla porque en Barranquilla se dio gran parte de esta clasificación más del 50% y en lo de final si toca toca verdolaga desde Bogotá le dice a Augusto entendemos el conocimiento que tienes sobre todo por el fútbol femenino como viacional en la final de las negras fue el masajista hombre va a la final con Huila es con Huila realmente además tiene una infraestructura impresionante con la hija de Navarro allí coordinando todo muy bien yo creo que es el amplio favorito si bueno le preguntan a don Juan Diego Arroyave Muñoz ya lo saluda Nelson Neira que equivoque cuando empieza y también le pregunta desde la ciudad de Cali Juan Diego del Tolima Huila cual es más fuerte de los dos el Tolima indudablemente por la campaña que ha hecho Gamero y donde clasificó porque fue tercero del torneo Adriana Sepúlveda le dice al Gitanillo Gitanillo entonces Medellín jugó hoy a la ofensiva no dije que jugó a la ofensiva que jugó pasivamente en gran trayecto del encuentro y fue cuando el Junior se envalentonó y los hizo pasar un mal rato bueno señor dejémoslo ahí nuestros compañeros ya respondiendo las preguntas de los internautas bueno muy bien don Elkin y ahora vamos al sorteo por favor don Luciano González regáleme un número del 1 al 243 150 el número 150 corresponde a Yamile Torres en el barrio Los Colores 6 personas ven en el programa 4 hombres 2 mujeres a ver señor número 2 los 2 golazos de Germán Ezequiel 2 el número 2 corresponde a la mujer Liliana este programa lo ven mucho a las mujeres Liliana Alarcón del municipio de Envigado 7 personas ven en el programa 3 hombres 4 mujeres el 169 el número 169 corresponde al señor Héctor Pérez en el barrio Toscana de Medellín 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres el 211 el 211 corresponde para otro señor Gustavo pero no Osorio es Gustavo Salazar y vive en el municipio de Girardota don Gustavo Salazar y allá están viendo el programa 8 personas 5 mujeres 3 hombres a ver Gitano el número 1 el número 1 corresponde a otro hombre Saúl Londoño no en la olla Saúl Londoño y este hombre vive en el barrio de la floresta de Medellín están viendo el programa 4 personas 3 hombres y una mujer a ver quien me faltó el 1 al 782 el 1 al 782 la voz denme el 500 500 cerrado gana con nosotros Andy García desde Marinilla respondió bien la pregunta de Pensando en Grande bueno y ahora vamos rápidamente tenemos vitrinazos Luciano al Flaco Mejía al doctor Mauricio Tobón al niño Jerónimo Londoño en Angostura a Olga Cecilia Pineda en Saboyá y a Indira Oviedo en Chiquinquirá Elkin Escobar y Doris Ibarra en Pura Fruta Claudia Naranjo Supermercado El Mirador de Calasans y Darío Marrientos en Río Negro al Octómetra Didier Matur a Hernán Darío García Cristina de García Juan Carlos Cadavid Elberra Estrepo y Olga Deisi para mi tío Ovidio Muñoz y mi sobrino Daniela Royave que están cumpliendo años felicidades para Carolina Giraldo y su madre María Correnches de Nacional Envigado Gustavo Vélez y para Carlos Mario Pérez el popular Pocho de Itagüí bueno yo quiero darle un saludo cordialísimo a todos los habitantes del Bajo Cauca que ya empezaron a perder el miedo y también a todos los trabajadores especialmente de Hidroituango que han sacado un ratito ahora para descansar y ver el super debate Dios les bendiga bastante para Manuel Alejandro Moreno concejal de la ciudad de Medellín don Carlos Andrés Trujillo mi gran amigo senador electo el rector de la Abelino Saldarriaga Fernando García en Itagüí Andrea Quijano y su grupo de compañeros investigadores William Silva hincha nacional de la ceja Jorge Lopera hincha del verde y don Mauricio Arevalo para Carlos Arbelais bueno y finalmente tengo vitrina para Andrés Rodríguez el gerente operativo hombre de bodega Saricante para Juan Carlos Sánchez ahí en la óptica Santa Laura en Unicentro y para el doctor Juan Camilo Restrepo que acaba de llegar de Europa para Gabriel González la gente de Augura y para Ariana que busca vitrina se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú o Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia